Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos cortan la muna Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos cortan la muna Y se sienten buenos cuando la bailan Pachanga En la costa se goza mucho con pachanga Charanga En la costa la mueve mucho con charanga En Colombia la bailan mucho con pachanga Venezuela la mueve mucho con charanga Pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga, charanga, charanga, pachanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa por un montón de mirar Me parece que no duerme a noche y se amanece en la puerta del bandango Ella quiere que la muerte se la lleve charanga, 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 charanga Bueno amor Para cua 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 Para cua 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 Para cua 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 Para cua, 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 cua Música